No mentiras, no mentiras No sé que las meto en el dedo Pero como ya... No, pero... sigan Que reparto Que reparto Saliente, gracias, dejarlos ahí, viéndose bonitos Sí Así, para que sonrían Yo paso los hir Frío, frío Mañana Principalmente le regalé, para que sepan Los penas personas que siguen ahí Yo soy nuevo en jimera En los que organizan